Música 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 Y es un siglo sin ti Música Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estas aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mi Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuanta falta mi vida Cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que se Abriendo las puertas de mi Abriendo las puertas de mi corazón He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo Mi fe Sé que no dejaría Y no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi corazón Mi credo, mi pasado, mi religión Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más a perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas, nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas, ¿dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas, si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido, no habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y tú te vas, y yo, que me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas, y tú te vas, por más que busco, no encuentro razón, por más que intento, no puedo olvidar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor, y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido Preso Y en un agujero De tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Acabo de pasar En la línea En la línea De tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo Para que dejar Que pase Y pase el tiempo Si tú y yo Preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y en un agujero Que estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Es importante Es urgente Que te quedes A mi lado Y inventaré Los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado A este amor Atado A este amor Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Mil y una Historia Me he inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta Que Yo no encuentro Ya que hacer Sé que piensas Que no he sido Sincero Sé que piensas Que ya no tengo Remedio Pero ¿Quién me iba a decir Que sin ti No sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta Me haces Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejas De mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Y es un siglo Sin ti Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó Pasó Rescatemos Lo que nos unió Que todos aprendemos De nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta Me haces Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo Abriendo Las puertas De mi corazón Para cuando Decidas Volver Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejas De mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Un día Un día Es un siglo Sin ti Es que no soy El mismo De ayer Cuánta falta Me haces Cuánta falta Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando Decidas volver Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejas De mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Un día Es un siglo Sin ti He intentado Casi todo Para convencer Mientras Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí A mis pies Mientras Aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás Si sobreviviré Porque sin ti Me queda La conciencia Helada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor Que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen Conexión Y yo te juro Que Lo dejaría Todo porque te Quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría Todo porque te Quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría Todo porque te Quedaras Mi credo Mi pasado Mi pasado Mi religión Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos De donde vengo De donde vengo Y a donde voy Nunca te he mentido Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me Siempre No sé cuándo me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Yo no encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arquear en el fondo De mi corazón Corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te desinventó mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero De tu corazón Y cuando estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te desinventó Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Somete en la línea de tu corazón ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero De tu corazón Entonces estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor Es importante Es urgente Que te quedes A mi lado Y inventaré Los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y en un agujero Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado A este amor Atado este amor Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Mil y una historias Me he inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta Que Yo no encuentro Ya que hacer Sé que piensas Que no he sido Sincero Sé que piensas Que ya no tengo Remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Me doy cuenta Cuánta falta Me hace Si te ha fallado Te pido perdón Un siglo sin ti Un siglo sin ti Un siglo sin ti Mil y una historias Me he inventado Para demostrarte Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó Pasó Rescatemos Lo que nos unió Que todos aprendemos De nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta Me hace Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá Nadie que pueda Llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy El mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá Nadie que pueda Llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy Es que no soy El mismo de ayer Cuánta falta Cuánta falta Me hace Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá Nadie que pueda Llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy El mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia Helada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite Del límite de la desolación Mi cuerpo Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedarás Mi credo, mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo Día a día Aunque también Estés muriendo Tú No me perdonarás Aunque sin ti Haya llegado Al límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste el todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas? Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie Agachando la mirada Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Si es que te he fallado Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas? Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas 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 Y tú te vas, amor Y no me queda nada Ya la va Y tú te vas Y tú te vas No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón En cuanto estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Sómete en mi cuerpo Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En cuanto estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Y inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En cuanto estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad te juro no la quiero Mil y una historias me he inventado Para estar aquí Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos a este corazón Y y que más da perder Si te llevaste el todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que te pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Por más que nada Y tú te vas Y tú te vas Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma de la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo O de ayer Sin ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estas aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti